Aquí estamos, seguimos en México Estamos en el centro Como pueden ver que es como un centro típico Con mucha gente, mucha gente transitando Y aquí yo de nuevo, me muestro Soy Luisito de Arrea Y junto a mi compadre Lucas Caquita Tampoco puedo andar poniendo mucho en la camarita Así como los hueones Porque usted sabe que como todo centro del mundo Se aparece su lanza internacional Me está con una pistola, te entusiasmo Si lo estoy viendo, si lo estoy viendo maestro Te saludo Oye imagínate que te traes con la casa Me encanta Yo soy más de este que de Terminator ¿Cuánto cuesta este? Oh, aquí la familia entera Podría ser una familia, mira Están con embarazo Yo soy más de este, el azul El azul androide Este es como un OVNI Oh, yo me quiero llevar a este niño con la casa ¿Es la maleta con ese hueón? ¿De verdad que me crees ya en este niño con la casa? Este está, ese está ya en real ¿Este? Sí 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 Es que ahora es como Andy Warhol Espérate Es que Anota la duda 7000 Ya mira 1000 pesos chilenos son 40.000 pesos El Ego El Ego de Lucas Espinoza ¿El Ego de Lucas Espinoza? ¿No hay problema? ¿Una solo? ¿Es más cerca de lo que tú quieras? ¿Por acá en el Iphone? Sí, señores y señoras Soy Luisito Diarrea Estamos aquí Con la bandera mexicana ¿Y esta? ¿Está buena esa? No, puede ser terrible No, está buena Es que es la que te veis simpático Sí, sí Es que yo cuando veo insoportable ¿A ti te gustan las que te veis como bondero? Esta está buenísima Va a salir chistoso Ahora va a salir chistoso Ahora recién Después de 10 años de carrera Están haciendo unas publicidades para llenar el show del próximo 19 Esto no sé cuándo lo voy a subir Pero había que dejar el registro Mira Ya la mansacasa La mansacasa en ese castillo No sé si vive gente pero sería bueno Bueno, se puede recorrer Uno compra un pack turístico y puede recorrer El día del grito que es un día súper importante Ese para ahí, el presidente que sea Y grita tres veces ¡Viva México! Y la gente que está aquí dice ¡Que viva! Ah, la gente que dice que viva Ajá, y ahí otra vez ¡Que viva México! ¡Que viva! Y son tres Son tres gritos Que bueno que le pusiste información real a mi Sí A mi video blog Sí, es un placer para mí Por mal Ahora sí ¡Viva México! ¡Que viva! ¿Sabías eso? Un video ahí Invitando Aquí estamos con el... ¿Cuál es tu nombre? Luis Valle Luis Valle Dueño de... 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 Verga... Don Vergas No todos los días uno come con el dueño del... Del local Don Vergas Ya como oficina Suerte Bueno, comer esto De nuevo contigo tu invitación Esto es un plan tuyo Todos los planes son míos Gracias por invitarnos A comer rico y pasarlo bien Claro, sí Entonces es Don Vergas Don Vergas Marisco 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 Don Vergas El estuvo muy bueno Muy bien cocinado Por otro lado Don Vergas Un caballero Vivimos el honor de conocer a Don Vergas ¿Cierto? Ah bueno, usted ya lo vieron Un tipazo 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 ¿Qué es que era definirlo a él en... En un concepto? Un tipazo ¿Qué pasó? Que él pidió por nosotros Y uno se deja pedir por el dueño Y pidió muy... O sea... No tomó la oportunidad de pedir tampoco Sí Y de hecho eso me molestó un poco No le dijiste nada Yo ya quería pedir Yo ya tenía listo ¿Pero qué lo voy a decir? Buenas calopas kaiser Quieres pedir Vieron su actitud? O sea... No te lo voy a llevar a la contra Don Vergas No... Usted me dijiste que hacía calor ¿Qué pasa con la temperatura? Bueno, pues refrescó Ya es de noche Ah, refrescó Ya refrescó Ya refrescó Así se dice cuando hace frío Sí Tengo mucho frío Me voy a abrazar Oye... Me encanta hablar con chilenos Me encanta hablar con chilenos Porque... ¿Cachai que la weá ella es cuática? ¿Cuática la weá fejote? La weá fejote La weá fejote Oye... Vamos a carretear Vamos a... ¿Dónde te va a ir más que al departamento? ¿A la casa? Sí Sí señores Estamos acá Un sitio de arrea nuevamente Estamos en una misión de poder cruzar esta calle Sí, está difícil Ya lo intentamos una vez, no se pudo ¿No? Socia el que dice cómo cruzar Concha ¡Corre Silvia! No hay otra forma de cruzar el paso No hay otra forma de cruzar el paso No hay otra forma de cruzar el paso Es el nombre Para eso me preguntaste Por eso te grabo a ti ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Yoyito? ¿Dónde estamos? Me contáis un poco de... ¿Dónde estamos? En el Ángel de la Independencia ¿Por qué se llama así? Porque es el Ángel de la Independencia Estoy en el Ángel de la Independencia No puedo contarles nada más porque no sé nada más ¿Del show hacemos algo más? ¿Antes del show? ¿Antes del López? ¿Antes del show? Yo creo que si ya los tres tenemos dos publicidades para pagar corriendo Sí, ya sería mucho Si no digas ¿Venimos a pagar publicidades? Eso es lo nuestro Es que yo creo que sí Tenemos el Ángel de la Independencia corriendo El video corriendo Cada uno tiene un video Ahora si queremos ser más... Si queremos ponerle más onda Tú publicas este Y tú publicas otro en otro lado Y así los tres tenemos tres videos distintos No, que a mí me gustó este Yo quiero publicar este Eso sí, este tiene que ver Que va a que publique este ¿Puedo publicar el Monumento de la Revolución? Yo, sí Bueno, eso entonces mañana ¿Te gusta burrar ahí? Y le voy a hablar al social Deja de crear esa obra Mi gente Mi gente Estamos acá en Avenida Insurgente Con... Surgen Te Sur con Vermont No sé si se nota Estamos aquí con mi compadre Semana... Fue una semana intensa Segunda semana Esta semana más trabajada Porque la primera semana Estábamos emocionados De estar... Como en cualquier país diferente De comer De probar el trago También de... Cultural de acá Así que... Ahora estamos un poco más calmados Caminando por Insurgente Yendo a un podcast Trabajando Haciendo estándar Provisando el material Y tratando como siempre De cumplir Nuestros sueños Lo que es yo No voy a parar No voy a parar Y voy a seguir Pase lo que pase No sé si Mi compadre acá va a parar No sé cuáles son sus planes A seguir Sus sueños Esto lo hago para divertirme Qué rico es no tomar De bueno, la comedia Esto es rica En Chile Esto es todo malo Nos subimos Nos va pésimo Pero pésimo, pésimo, pésimo Sociedad para el baño O sea, pésimo es ni una risa Pésimo es... No, no, no Es terrible, es terrible Pero abucheo No, no, no Silencio Silencio Si hubieran abuchado hubiera sido mejor Hubiese sido abuchado Porque hubiera habido algo Y uno dice ya Solo es... Silencio es peso Claro Y... Después de Sociedad para el baño ¿Te acordáis lo que es? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sigo acá en México Cuando pensaron que ya me había ido No, acá estoy Entonces... Espero que esto alguien lo edite Todas estas partes en que saludo Porque está... Muy raro Bueno, les cuento que estoy acá En... Señor... Señor Taco Es como un lugar típico turístico No pedí tacos Me pedí una... Un consombre En Marrato vamos a ir a hacer Una autoentrevista Una autoentrevista Me voy a ir a un café Voy a estudiar Y vamos a hacer la autoentrevista De lo que... De lo que... He vivido acá en... En México Y no... Pero una hueá terrible Hola, hola Miren que estamos acá En Ciudad de México Con el más grande... Mira... Mira... No lo viste venir Oye... ¿Qué nos puedes recomendar de esta ciudad? Bueno... México es una ciudad... Excelente para degustar... Para comer cositas... Del piso... De lo que se cae del suelo De la diarrea De la diarrea ¿A los cuantos días te da diarrea acá? 15 minutitos 15 minutitos 15 minutitos Ya en el aeropuerto... Se empieza a... Se empieza a soltar Eh... Pero si es una... Una ciudad maravillosa Se la recomiendo Y más encima con... Con estos chilenazos Si mira... Mira la pintita... Aquí en Luquita es más mino acá Estoy un poco así... Estoy mejor... Pero ahora con ganas de dormir Y... ¿Y la diarrea que tal? Tuviste diarrea ya? Si... Me pasó a los dos días A los dos días ya... Pero no es... No es... No es esa diarrea que... No es la liquida No, no, no... Es una... Es lo que se... Es lo que se conoce acá como caca No es el mojón arroz con carne No es el mojón arroz con carne Disculpa por la... Yo sé que tu eres más refinado No, no, no... Si... No te gustó... No te gustó... Las catológicas... Si, si... Aunque yo igual hablé de la diarrea Hace unos minutos atrás Si... Tampoco tengo que ver de mi parte Porque estoy juzgando pero... Un minuto... Si... Desde que altura moral me paro también Si... Y acá estoy hablando del señor taco también Si... En todo caso... El señor taco... Bueno mi gente... Eso era Fabricio Copano... Eh... Va a tener show para Spotify Un show de verdad... ¿Cuándo? ¿Qué capítulo es este? Este no sé... Alguien lo tiene que editar no... Ah, es un capítulo esto... Si yo creo... Son 100 capítulos... ¿No dejamos un documental o una película? No... No quiero contratar a nadie Yo nomás... Ya nos vemos... Chao... 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 Chao...